Creo que ha sido uno de los pilares de la música que es imprescindible para ellas, Paco Cepero. Lola es un artista que no se va a repetir. Lola, esto que dice que no cantaba, que Lola todavía cantaba, todavía bailaba y tenía una cosa que esto no se aprende, que es el pellizco. Y después de esta fuerza tan grande, esta fuerza, esto era un volcán en erupción siempre. Eso es imposible, estos son artistas que Dios le toca con la varita y a ella le toca. Ha existido artistas de los artistas, como artistas torero para los toreros. Lola ha sido un artista de artistas, como lo fue Camarón. La verdad es que nosotros quizás pasamos más fatiga. El flamenco hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero en aquella época el flamenco no estaba muy bien visto. Y la verdad es que en las fiestecitas tenemos que ir a buscarnos la vida en las ventas, tras los chafos de noche, para que llegara un señor que nos pagara y aquello. Y hoy, sin embargo, los chavales que valen y que empiezan a valer, pues tienen los mejores teatros del mundo. Yo creo que algún granito de arena pusimos nosotros en aquella época. Muchas gracias. Y enganza, los chafos de la vida. Puebloecito.